Espero que hayan disfrutado de la música que pusimos al inicio de este programa, rompiendo un poco el formato, rompiendo un poco el hielo, para que nos alejemos un poco de las noticias negativas y nos ambientemos antes de irnos a la cama. Comentaba al inicio del show de que en esta noche vamos a estar hablando un poco también sobre el coronavirus, pero desde la parte psicológica, cómo nos está afectando este encierro que tenemos con el COVID-19 contra el de mantener la pandemia, no seguir expandiendo este virus y nos hemos visto obligados a quedarnos en casa. Nosotros, porque con compromiso tenemos que venir al estudio, hacer el programa, pero siempre exhortamos que hay que quedarse en casa, tratar de romper la cadena de distribución, de expansión de este virus. Y quisimos hablar con la doctora Ana Simo, una sexóloga, terapeuta familiar desde la República Dominicana, para que nos identifique un poco de cuáles son esos puntos que están afectando a las parejas, a las familias, y cómo podemos tratar de reinventarnos y hacer los cambios. Y vamos primero a darle la buena noche a Ana. Buenas noches, bienvenida, hablemos. Y hacerte la primera pregunta, o sea, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la familia, la sociedad, principalmente a las parejas? ¿Cómo ha impactado el COVID-19, este acercamiento, este encierro a la familia, específicamente a las parejas? Fíjate, uno de los problemas que más se están dando desde que arrancó esta situación, desde diciembre, es lo que nosotros llamamos el aislamiento. Fíjate, mucha gente dice, bueno, todo está bien, como familias estamos bien, pero realmente no estamos tan acostumbrados a pasar tantas horas con los nuestros, donde vemos muchísimas manías, muchísimos hábitos, que realmente en ese ir y venir, en esta rapidez con la que vivíamos, no nos deteníamos a prestarle atención, y eso sí está afectando muchísimo. Y a esto súmale el hecho de que lamentablemente se están viviendo altos niveles de ansiedad, a nivel general, una ansiedad natural, una ansiedad normal, pues estamos ante una situación que no tenemos control. Y esto se refleja más con los nuestros. Es decir, las problemáticas personales se ven más reflejadas en casa que en cualquier otro sitio del mundo. Entonces, esto está llevando a que muchas parejas, muchas familias, en este momento estén en mucha tensión, en este momento no se ponen de acuerdo ni siquiera en qué cosas podemos hacer como familia, sino que cada quien está jalando para su lado. Aunque tenemos también que entender que todo cambio, como tú decías, Francis, todo cambio trae una reacción. Y esa reacción no se da de la noche a la mañana. Necesitamos alrededor de 21 días a 30 días para que el cerebro pueda entender y aceptar cualquier tipo de cambio. Y entre eso vemos problemas de irritabilidad, problemas de mal humor, problemas de, ejemplo, enojos. Entonces, todo esto lo vemos como que es que la familia me tiene harta, la familia me tiene fastidiada, me tiene cansada. No, lo que pasa es que son muchas cosas que nos están ocurriendo como sociedad, como seres humanos, como naciones. Es decir, todo eso se ve reflejado en casa y por eso entonces estamos viviendo tanta problemática, tantas disfunciones dentro del hogar. En la parte de pareja, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos hacer para reinventarnos? Hacer como el camaleón, adaptarnos a nuestra situación real. Algo que yo decía hace unos días aquí en República Dominicana era la preocupación que yo tenía que había más memes de problemas de pareja que del mismo coronavirus. Es decir, la gente relajando más con el tema de pareja. Eso me trajo mucho ruido interior. ¿Por qué? Porque realmente muchas parejas tapan, tú sabes que al ser humano no nos gusta confrontar, como sentarnos a calzón quitado y hablar de las problemáticas que tenemos. Lo que hacemos es que nos llenamos de situaciones, actividades, sea con los hijos, con la familia de origen, con los amigos, con lo que sea, con el mismo trabajo para no darle frente. ¿Y qué pasa? Este virus nos ha llevado a que tengamos que confrontar las situaciones con nuestra pareja. Y no hemos dado cuenta muchísimas parejas que están viviendo el aburrimiento. Parejas que no saben negociar. Parejas que se han dado cuenta que realmente el otro saca lo peor de mí cuando estamos juntos. Entonces, una de las cosas que yo le digo a las parejas en este momento, fíjate que te mencioné el término ansiedad, porque la ansiedad daña mucho la relación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ansioso, me siento sofocado. No quiero que me hablen mucho, no quiero como que me estén mandando, no quiero como que me estén diciendo. Entonces, yo le digo a las parejas que un buen momento para reinventarse es dar un espacio a la individualidad dentro del hogar. Es decir, que él pueda estar en su balcón, quizás escuchando música, quizás hablando con los amigos a través de un chat, que tú le puedas dar ese espacio como también a ella darle ese espacio. Pero también ayuda mucho yo sentir que tú entiendes mi miedo, que tú entiendes lo que me está ocurriendo, que tú entiendas quizás que yo no estoy durmiendo bien, que quizás mi apetito sexual se ha ido. Pero para eso se necesita empatía. Se necesita estar en los zapatos de la pareja y tener la capacidad de por un momento olvidar mis necesidades y yo entender las tuyas. Eso es un ejercicio que las parejas que lo comiencen a hacer, yo sé que van a tener muy buenos resultados. Óyeme, si tú estás en una casa donde tenemos poco espacio y quizás el momento que yo esté solo solamente sea el baño, pues en ese momento yo voy a tratar de imaginarme que estoy en un lugar que me gusta mucho, quizás jugando pelota con los amigos, quizás jugando un buen dominó con los tigres, quizás haciendo algo con la familia de origen, quizás bailando, no sé. En Decebolladura y Pintura hay muchos. El número uno, Moreno Aurocolision. Al reinventarse, dar tu espacio por aquí, pero estamos en tal vez mil metros cuadrados. ¿Qué tanto se puede hacer encerrado en una casa? O sea, algo bien interesante que yo siempre le digo a mis pacientes y a todo aquel que me está preguntando, el encerramiento peor lo tienes en tu mente. Tú puedes estar en 35 metros y tu mente llevarte a la montaña más hermosa y al espacio más hermoso como tu campito, donde naciste, donde te criaste, quizás a un espacio abierto como a ti te guste. Es decir, el peor encerramiento lo tenemos con el pensamiento, no con las cuatro paredes que nos están limitando con los vecinos y con las demás personas. Por eso tenemos que hacer el ejercicio de comenzar a trabajar, nosotros cultivar en nuestra mente, es decir, alimentarla con aquellos pensamientos agradables. Claro, es un ejercicio que no va a funcionar de la primera tirada, es decir, de la primera vez que lo haga no va a funcionar. Tienes que hacerlo, volverlo a hacer, porque todo en la vida para que tenga un resultado tiene que tener constancia. Y el cerebro no capta lo que es real con lo que es imaginario. Él simplemente recibe la información y va a tener un efecto. Es decir, ese pensamiento va a tener un efecto positivo o negativo. Entonces, óyeme, si tú tienes una casa donde tenemos poco espacio y quizás el momento que yo esté solo solamente sea el baño, pues en ese momento yo voy a tratar de imaginarme que estoy en un lugar que me gusta mucho, quizás jugando pelota con los amigos, quizás jugando un buen dominó con los tigres, quizás haciendo algo con la familia de origen, quizás bailando, no sé, pero darte la oportunidad de tener ese pensamiento, como decimos, con conciencia, te va a ayudar a una desconexión con la pareja y claro, eso va a bajar los niveles de reactividad entre los dos. El problema es que lamentablemente muchas veces por creencias nuestras entendemos que el otro es el responsable de hacernos sentir bien. Y eso lamentablemente no es así y además de que es un compromiso muy fuerte para aquel que tiene sus problemas y también tú estás esperando que él cargue con los tuyos, ¿no? Eso es injusto. Por eso se lo digo siempre a mi paciente, es aquí, la cárcel es aquí. Si tú me piensas, aunque estés en un cuartico, tú me piensas que estás en la playa más hermosa de República Dominicana y que estás sintiendo las olas, cómo te golpean los pies y la brisa y sientes el salitre en tu cara y te puedo asegurar que las cuatro paredes no van a ser un impedimento para que te sientas mejor. Bueno, Ana, ¿crees tú que también este encierro y este aislamiento de los demás ha tal vez afectado a muchas relaciones extramatrimoniales? Te cuento que en los últimos días yo siempre tengo un correo donde la gente me puede escribir y he recibido muchas cartas de hombres como mujeres que tienen las relaciones extramatrimoniales y están en soledad. Entonces yo le digo, esto es un buen momento para evaluar qué es lo que tú quieres en tu vida, porque esta soledad lo que te está implicando es que esa persona no va a estar en los momentos difíciles contigo y una relación de pareja es para eso. Una relación de pareja no es tan solo para estar en los momentos de placer, es para que nos podamos contener en los momentos difíciles. Entonces tú debes de replantearte si vale la pena o no seguir así. Es tu opción. Si lo quieres seguir, claro que sí, pero también tienes que asumir las consecuencias del mismo. Ana, un aspecto que estamos enfrentando los padres en toda parte del mundo es los hijos, los niños. A veces no entienden lo que está pasando, no entienden el por qué tienen que estar 24 horas encerrados. Ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos a los niños tomando clases desde la casa. La escuela está virtual en este momento y a veces no saben diferenciar lo que es la escuela y la casa. Y esto está creando mucha tensión, mucho estrés, a veces mucha depresión en los niños. ¿Cómo los padres podemos enfrentar esta situación? Para los niños también, esto es un cambio, es dejar de ver a sus amiguitos, es decir, el aislamiento también nos quita lo que es la red social que es tan importante. Y claro, además de que lo tenemos encerrado en la casa, también tienen que tomar clases que nunca lo habían hecho, tomar clases de esta forma. Entonces, yo ejemplo, aquí le he dicho a muchos profesores y a muchos padres, obviamente, paciencia, que las primeras semanas va a ser muy difícil para ellos. Y tú te das cuenta, ejemplo, con la irritabilidad del chico, el comer, y los muchachos están comiendo sin hambre. Y eso te habla de que hay una sintomatología ansiosa. ¿Qué deben de hacer los padres? Siempre lo he dicho, la crianza es uno de los sacrificios más grandes que puede ser un ser humano. Eso es así. El criar no es fácil. Entonces, papá y mamá tienen que saber, a pesar de todo, porque los padres también estamos haciendo la tarea con ellos. Entonces, los padres tenemos que buscar un espacio donde ellos se puedan esparcir, donde ellos puedan hacer terapia ocupacional. ¿Cómo? Pintar, donde ellos puedan expresar lo que sienten, donde ellos puedan bailar, donde ellos puedan cantar. Ayuda mucho lo que son los karaoke. Hay muchas aplicaciones en la internet que podemos bajar a nuestros chicos para que ellos puedan distraerse. Pero no aplicaciones donde ellos puedan, sigan pegados a una pantalla. No. Aplicaciones donde ellos, ejemplo, puedan hacer imitaciones, puedan, ejemplo, vamos a armar un rompecabezas, vamos a hacer tal cosa. Y de vez en cuando, papá, hay que decirlo, sentarnos con ellos a ver unos muñequitos. Y que ellos nos expliquen los muñequitos. Porque en la aplicación del muñequito, nos van a decir cómo ellos se sienten en todo esto. Y también hacer esto que hacemos nosotros del pensamiento, hacerlo también con nuestros hijos. Pero con los niños sí funciona con las fotos. Vamos, buscamos fotos de cuando les cumplieron cuatro años, te acuerdas lo bien que lo pasamos, esa piñata que te gustó tanto. Y ese momentico le hace una segregación de unas hormonas tan importantes para bajar los niveles de estrés. Y eso ayuda mucho para que el niño entienda que esto lo estamos pasando todo y lo estamos pasando juntos como familia. Ana, otro problema que estamos enfrentando a veces es el comportamiento humano. Muchas personas no han tenido la capacidad de entender de que es una obligación que nos quedemos en la casa, que cumplamos con el aislamiento social. Para de esa forma romper la cadena de expansión de este virus. Y se ha demostrado que solamente quedándonos en casa podemos hacer esos cambios y que se detenga un poco la expansión de esta bacteria o de este virus. Realmente, si le damos un toque profesional, ¿por qué crees que estamos actuando de esa forma? Una cosa, cuando llega una crisis a nivel mundial, a nivel personal, como sea, de cualquier tipo, la persona tiene la oportunidad de evolucionar o involucionar. Es decir, no todos vamos a aprender de esto. No todos vamos a madurar. No todos vamos a sacar cosas positivas de esto. Y hay personas que simplemente niegan lo que está ocurriendo, que también es un mecanismo de defensa. Y en ese negarlo entra lo que es el yo defenderme. El defenderme significa, lamentablemente, si tengo que hacerle daño a otros, lo voy a hacer. Porque tengo que buscar a quién culpar de todo esto que está ocurriendo. Por eso la humanidad es humanidad. No todos vamos a evolucionar. No todos vamos a tener un aprendizaje de esto. Pues las crisis nos pueden llevar a sacar lo mejor de sí mismo, pero también nos puede llevar a sacar lo peor de sí mismo. Ana, por tu vasto conocimiento trabajando con el comportamiento de la gente, con diferentes situaciones, no solamente de pareja, de la parte sexual y de la formación de los hijos. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué mensaje le podría dar a la comunidad para que podamos llevar esta situación a un mejor término? Una de las preocupaciones que tenemos los profesionales de la salud mental ha sido la inmediatez, la rapidez con la que se está viviendo en los últimos años. Si tú te fijas, la gente ni siquiera disfruta de nada porque siempre estamos haciendo algo. Ha sido, lamentablemente, y esto ha sido un problema serio, donde hemos visto personas a muy temprana edad con desgastes, con depresiones, personas que se sienten con vacíos existenciales. Y yo entiendo que así como la naturaleza está teniendo un respiro, yo siento que el ser humano está de nuevo bajando la velocidad, está entendiendo que necesita vivir, está entendiendo que hay cosas que se deben de dejar para después, que hay cosas que debemos de priorizar, que debemos de bajar la velocidad. Y déjame decirte algo que a mí me ha encantado de estos días, por ejemplo, con mis pacientes y con las personas que me escriben a través de las redes sociales. Me han dicho, Ana, yo no sabía que en mi país había tantos atardeceres tan hermosos. Yo no sabía que pasaban tantas cotorras por encima de mi casa. Yo no sabía que mi hijo tenía la posibilidad de hacer tal o cual cosa o no sabía que yo tenía el don de la cocina. Eso se debe a que hemos tenido que bajar las revoluciones y hemos tenido que bajar la velocidad de esa maquinaria que nos han hecho creer la humanidad, que tenemos que ser una maquinaria de hacer dinero, una maquinaria de éxito. Entonces, hemos como que hemos buscado esa calma, hemos entendido el silencio y claro, eso nos va a llevar entonces a valorar lo que realmente es importante. Ana, muchísimas gracias. Gracias de corazón por el tiempo que ha tomado para compartir con nosotros tus conocimientos, por orientar a nuestra comunidad, a nuestros televidentes. Esperamos tener la oportunidad en otra ocasión de que tratemos temas así de interés familiar, temas que pueden orientar a nuestra comunidad, a nuestros televidentes. Así que las puertas siguen abiertas y recuerda que este programa está a tu disposición, que la comunidad de Boston te quiere mucho y siempre aprecia esos conocimientos y esos mensajes que comparte con nuestra comunidad. Así que esperamos que no sea muy tarde, que no sea mucho tiempo que esperemos para compartir una vez más. Así que muchas gracias. Siempre a tu orden, en lo que me necesites y claro que sí, un abrazo a mi comunidad hispana de toda esa área y decirles que esto va a pasar, quédense en casa porque yo siempre he dicho que una muestra de amor propio y amor hacia los demás o digo un acto de bondad es quedarnos en casa. Muchísimas gracias. A ustedes cuando regresemos estaremos conversando un poco sobre el Censo 2020. Estaremos en contacto con unas representantes de Alianza Hispana quienes siguen ofreciendo los servicios a nuestra comunidad. Aún estemos en este aislamiento, en esta cuarentena, ellos siguen ofreciendo y orientando a la comunidad para que sigan enviando sus informaciones, llenando los formularios, inscribiéndose en el Censo para que nos hagamos contar. Todo esto cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos.